Continuamos con más en la tarde de hoy. Los presos políticos venezolanos son objeto de abusos, hostigamiento, pejaciones. Cualquier cantidad de denuncias hemos recibido en este mismo programa, por supuesto en instituciones del Estado venezolano y en organismos internacionales en relación a esto. Caso contrario es lo que hemos visto ha sucedido con la ex congresista colombiana Aida Merlano, a quien se le ha brindado protección, se ha publicitado su presentación en tribunales y hasta se le ha permitido conceder entrevistas. Nos acompaña en nuestro estudio Zahir Mundaraí, es el abogado, él es abogado, penalista, es asesor de la Embajada de Venezuela en Colombia. Y es un hombre además especialista en derechos humanos y ustedes lo han visto conmigo en varias oportunidades. Hoy era el día también para conversar con él. Zahir, bienvenido, buena tarde. Gracias, Daniel, por la invitación. Yo quiero, digamos, comenzar por el principio, ¿no? Me gustaría que nos colocaran la imagen de nuestro equipo de producción de lo que fue la presentación, la audiencia de presentación, que es esa que tenemos aquí, detrás de nosotros, de la ex congresista Aida Merlano. Muy entaconada la señora en esta audiencia de presentación. Entiendo que una audiencia de presentación es eminentemente privada. Sí, Daniel, esencialmente se trata de una audiencia privada, el código así lo prevé. No hay que... es importante ver cómo llega al tribunal. Llega al tribunal escoltada, llega sin esposas, llega básicamente como si fuera una invitada. Y se desnaturaliza absolutamente esa audiencia. Esa audiencia, según el Código Orgánico Procesal Penal, solamente puede estar presente el fiscal que le imputa, y ahí no hubo ninguna imputación. Es un show para la prensa, esencialmente. Es un show para medios, es un show para tratar de vulnerar, desde mi perspectiva, la institucionalidad colombiana. Pues el imputado puede declarar, pero lo hace de forma privada, frente al juez, y en presencia de su defensa técnica. La única que puede estar presente es la víctima. Se entiende que, por la naturaleza del hecho que se le atribuye, la víctima es el Estado venezolano, razón por la cual no tenía que ver más nadie en la sala. De hecho, está absolutamente prohibido. Pero fíjate que hace rato hacías una mención importante sobre el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, que en ese caso se trataba de un juicio oral y público. La publicidad es uno de los principios esenciales del sistema penal cuando se llega a fase de juicio. En ese caso que era público, el caso de Requesens, por lo menos, que llegó, está en fase de juicio, no se permite que ningún medio y que ningún observador internacional, ni siquiera miembros del personal diplomático puedan ver para ver si se están garantizando debido proceso. Y en esta audiencia, que está absolutamente desnaturalizada, no sé cómo llamarla, ellos lo llamaron audiencia de presentación, no hay imputación, no hay señalamiento respecto de ningún hecho, y está hecho con toda una escenografía precisamente para que los medios puedan ver, además ella lleva ahí escrito el guión. No, obviamente se trata de un guión lo que puede, lo que está planteando. Zahid, yo decía en la primera parte del programa que, bueno, que ella está ahí como yo, pues, tiene sus lentes, por cierto, su papel en blanco y su bolígrafo, ¿no? Así es. Ella llega, pues, muy bien con todo allí para poder decir lo que va a decir, y que como tú señalas, eso puede ser un guión, tiene todo absolutamente escrito. Uno no puede más que, y es mi primera impresión, una vez vi esta audiencia y viendo las declaraciones del día de hoy, no puede más que pensar en, y pensé en una gama de personas que han sufrido esto muy de cerca. Los familiares de los presos políticos, las ONGs, los defensores de derechos humanos, los abogados de cada una de las personas que han sido, no solo presos políticos, los presos comunes, que tienen una verdad que decir, y Dania, que tienen una verdad y que nadie la escucha, ni siquiera el juez. Una, que tienen un argumento de defensa cierto, y que quieren decirle al mundo los tratos de los cuales han sido víctimas, y por el contrario no tienen jamás esa oportunidad. Llama la atención también que dentro de los argumentos que decía hoy en la entrevista, planteaba su condición de respeto de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, y ya ha asomado quien usurpa funciones de fiscal general, que se le podría dar refugio. ¿Qué despropósito? Un país que ha expulsado a más de 5 millones y medio de venezolanos, y que la política, digamos, del gobierno legítimo, ha sido tratar de buscar el reconocimiento de la condición de refugiado. En el resto del mundo, nadie se le ocurriría buscar refugio donde precisamente no se respetan los derechos de los connacionales ni de los extranjeros que allí viven. Entonces, mientras los venezolanos buscan refugio en otros países, por violaciones masivas de derechos humanos, sociales, económicos, políticos, de toda índole, una persona va a Venezuela a refugiarse. Y esta persona recibe un trato que además resulta espléndido respecto del resto de los detenidos. Entonces, aquí hay una trama, aquí hay una cosa importante de la cual debemos estar atentos. Hay una puesta en escena que resulta bastante preocupante. Y resulta bastante preocupante porque la mayoría de la gente debe entender el contexto. Si esto se ve de una forma desprevenida, cualquiera pudiera creer, además, de que nos encontramos ante el ejercicio pleno de unos derechos. Derechos que le son negados a toda la población carcelaria del país. No solo a los presos políticos, insisto, a los presos comunes. Recién Provea, entre otros, ha sacado una serie de estudios sobre desnutrición, sobre paludismo, etc. en la población carcelaria venezolana. Yo mismo me impactaba en la entrevista de hoy de ver el Ávila de fondo. ¿Qué centro carcelario venezolano tiene el Ávila de fondo? Yo, tratando de adivinar, pensé que puede ser... No, 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 no. Si nos referimos a la entrevista que ha sido publicada hoy, y lo explicaba en la primera parte del programa, pongo en contexto nuevamente a quien ha llegado a esta parte del programa. Hoy se publicó la entrevista que hiciera Vicky Dávila, una periodista colombiana, a la ex congresista Aida Merlano, en una plataforma digital de la revista Semana, Semana TV. Se supone que Aida Merlano está detenida. Esto no solo era que tenía el Ávila de fondo, estaba hecho como en un jardín, había unos sofás de cuero, había brisa. Esto no tiene nada que ver con un centro carcelario, por supuesto. Ni las presas están vestidas, sí, más o menos, ¿no? Ninguna. Además, nosotros venimos observando, quienes tratamos estos temas judiciales, que durante años los jueces de control han dictado como medidas cautelares, incluso quienes están privados de libertad, medidas para impedir que las personas declaren sobre sus propios procesos. Por eso uno puede ver que los únicos voceros que tienen las personas que están perseguidas penalmente en Venezuela, o sus abogados o sus familiares, e incluso han dictado medidas para evitar que los mismos abogados hablen de su estrategia de defensa, lo cual es absolutamente algo que es libre en el resto del mundo democrático. Entonces, una persona no solo declara de su caso, sino declara de una cantidad de elementos que no son objetos de procesamiento en Venezuela, porque ninguno de los hechos que mencionó, por ejemplo, en la entrevista de hoy, tiene vinculación alguna con una investigación que se le esté llevando en Venezuela. No podemos olvidar, además, y esto es importante decirlo, que se trata de una persona condenada respecto de ella, técnicamente, para nosotros los abogados no hay presunción de inocencia. Es decir, tiene una condena firme, es una persona que se le puede dar tratamiento de delincuente, efectivamente, infringió la norma, es más, ella misma lo indica en varios pasajes de la entrevista, infringió la ley y está penada por ello, precisamente por la aplicación de esa infracción normativa. Entonces, no existe ninguna presunción de inocencia y, además, de lo dicho de ella misma, no podría decirse que se trata de una perseguida política. Ella misma ha dicho que se vio envuelta en un tema de compra de votos, etc., lo cual constituye, conforme a las leyes colombianas, una infracción del ordenamiento jurídico penal. Bueno, Zahir, yo creo que si hay una presa emblemática en Venezuela es María Fionis. Absolutamente, absolutamente. Tuvo pronunciamientos de las Naciones Unidas, del Comité de Detenciones Arbitrarias, donde se dice, pues, que fue ilegalmente detenida, su proceso se puede tener como un proceso ilegal y es absolutamente cierto lo que narra su hermano respecto de las condiciones en que estuvo detenida. Hay algo importante, Dania, que hay que resaltar en este caso. Repitió en muchas oportunidades la ex senadora Merlano la necesidad de que, si quieren que ella viniera a Colombia, le hicieran la petición a Maduro como presidente legítimo. Bueno, dijo, dijo, a ver, a ver, ¿quién es Guaidó? Absolutamente. Guaidó no existe. No existe. Si realmente quisieran que yo fuera a Colombia, se lo pedirían al presidente legítimo Nicolás Maduro. Así es. Y es obvio que en este caso no es más que una herramienta del régimen para tratar de avanzar en una situación que le ha dado muy duro al régimen, y es el aislamiento en relaciones internacionales. La política que ha tenido el presidente Guaidó de tratar de aislarlo internacionalmente y la colaboración que han tenido todos los estados en esta materia, está pasando factura, y está pasando factura en situaciones como esta, en las cuales no existe un reconocimiento de ese estado como estado. Y es tanto así que si tú te das cuenta, ¿quién la detuvo? ¿Quién detiene, Aida Merlano? El FAES. El FAES es un organismo que acaba de salir en el informe Bachelet, que ha salido en todos los informes, como un grupo exterminio, es decir, como un órgano que asesina. Con más de 5.000 asesinatos. Que más de 6.000 asesinatos se le atribuyen. Un grupo exterminio y se recomienda precisamente que se extinga. Ahí va, ahí va, con vestida de FAES, una cosa grotesca. Luego, si uno ve quién la pone a la orden de tribunales, estar en William Saab, que es una persona sancionada en Canadá, Estados Unidos y Europa, por su vinculación con violación de derechos fundamentales. Y es recibida en tribunales y se ordena la erradicación del caso de Zulia a Caracas. Estos son tecnicismos, pero son importantes. Lo ordena la sala penal de Michael Moreno. Michael Moreno, sancionado por violación de derechos fundamentales en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea. Presidente del Tribunal Supremo. Entonces, en definitiva, cuando uno se percata de quiénes son los actores que están alrededor de esta puesta en escena, uno sabe efectivamente que se encuentra entre una suerte de organización criminal vinculada con la violación de derechos humanos que puede poner a una persona a decir lo que desee. Condiciones excepcionales, se les permite dar entrevista, hablar con la prensa y hablar de casos, además, que no se llevan en Venezuela. Dos cosas respecto a lo que dijo Alfredo Romero de forma muy acertada. De los 59 presos colombianos, hay que recordar que solo regresaron 58 a Colombia. Uno de ellos murió en reclusión, murió por las graves condiciones de salubridad en las que se mantenía la detención. Esta persona fue enferma muy grave, sino que no se le prestó atención médica y falleció en reclusión. Y, en segundo lugar, en el caso del DGCIM, cuando se trata de detenidos del DGCIM, estas personas, al ingresar al DGCIM, duran 30 días aislados, Idania. Es una política del DGCIM que las personas se mantengan 30 días sin visitas y ni siquiera visitas de sus abogados. Ellos lo llaman periodo de adaptación. Y ese periodo de adaptación, que no existe, que no existe en ningún lugar del mundo, porque, primero, el DGCIM no es un centro de reclusión, como tampoco lo es el SEBIN, donde tienen a esta señora Aida Merlano, según las noticias que tenemos. Este periodo de adaptación no existe en ningún lugar del mundo. Estas personas se mantienen aisladas y no se le permite ni siquiera que sus abogados puedan visitarlo. No podemos olvidar que desde el 2016-2017 se le prohibió a los fiscales de derechos fundamentales que velaban por los derechos de los detenidos el ingreso a todos los centros de reclusión. El primero que lo prohibió fue el SEBIN. Se les prohíbe que fueran visitados y que se pudieran constatar las condiciones de reclusión. Lo hizo luego el DGCIM. En el DGCIM no entraban los fiscales, bueno, casi cuatro años sin poder ingresar y sin saber las condiciones que hay allí. No podemos olvidar que hay un centro de tortura, que hay un tema extorsivo muy importante en el SEBIN. El SEBIN, como no es un centro de detención, cada persona que allí se encuentra detenida financia sus condiciones de detención. Le da un espacio y tiene la posibilidad, si tiene dinero, de acondicionarlo y le cobran por eso. Le cobran además por las comunicaciones, por recibir visitas, por todo se cobra. Absolutamente todo. Le indicaba a esta señora Merlano que cuando entregara las pruebas iba a mandar un mensaje por teléfono para poder verificar que eran las que ella había mandado. Lo cual indica que dentro de todos los privilegios que tiene, tiene además teléfonos que tienen en Venezuela los pranes. En Venezuela la mayoría de los pranes que generan delitos en la calle y que tiene tratamiento preferencial por Iris Varela, que es una persona que tiene un vínculo muy directo con estos pranes. Un pranes es una persona, es un líder negativo de las cárceles venezolanas que son los quienes administran realmente el sistema carcelario. Ellos deciden quién entra, cuándo se entra, cuándo se entra la visita, qué come la gente. Y que desde adentro extorsiona, amenaza, secuestra, etc. Y la señora Iris Varela que los protege... Les permite tener telecomunicaciones, es decir, ellos pueden tener libremente teléfonos y ella es la ministra del sistema penitenciario. Esta señora ha dicho que va a hablar por teléfono o va a mandar un mensaje por teléfono cuando eso ocurra, lo cual quiere decir que está en unas condiciones extremadamente privilegiadas equiparables a la de los pranes. Y la de los pranes cada uno de ellos ha pactado de alguna manera su reconocimiento como autoridad con las instituciones o las pseudo instituciones que aún mantienen el poder de facto en Venezuela. Juan Guillermo Requesens es el padre del diputado Requesens. Me dicen que lo vamos a tener en unos minutos. Recordemos, Zahir, a nuestra teleaudiencia, ¿por qué está preso el diputado Requesens? Bueno, está preso por nada. En principio hay que recordar que existe la posibilidad de que a las personas se les procese no solo por sus opiniones, sino por su trayectoria. Requesens está preso precisamente... Además es diputado y no se respeta la inmunidad parlamentaria. Absolutamente. Además es una sentencia que es absolutamente descabellada, que habla de una pseudo flagrancia extendida que permita que lo detengan en cualquier momento sin debido proceso. Arrequecen lo que le pasa en factura por su postura combativa a favor de la democracia. Venía de dar un discurso bastante fuerte en la Asamblea Nacional e inmediatamente lo vinculan con este caso de los supuestos drones y del magnicidio, que ese magnicidio que ha dado para todo. Porque en este magnicidio hay casi 60 personas detenidas. Está en juicio. Hasta ahora tengo, me llega muy directa la información de qué ocurre en el juicio. Hasta ahora nadie ha sabido explicar cuáles son los hechos que se le atribuye a cada una de las 60 personas que supuestamente se pusieron de acuerdo para mandar unos drones explosivos que, bueno, todos sabemos que absolutamente pasó, no hubo un daño hacia nadie y se colocó una cantidad de personas en una conspiración para ese supuesto magnicidio. Pero hasta ahora no ha sido posible individualizar a nadie. De hecho, han sido notables los llamados que ha hecho la defensa del diputado Requesens el doctor Joel y ha dicho, por favor, yo quiero que alguien televise, que alguien presencie el juicio y que tenga las mismas ventajas que Merlano para que se percaten que no hay un debido proceso, no solo que no hay debido proceso, sino que no ha habido posibilidad de atribución de hecho punible y que el juicio es una verdadera farsa. A Requesens no solo le hacen eso, sino además lo exhibieron luego de la detención en ropa interior, en una circunstancia de ofensa lamentable por el canal de todos los venezolanos y se le violentó toda su dignidad. Además, como diputado de la República que tiene unos electores y que representa a una masa de venezolanos que votaron por él y que además se sentían representados por él en el Congreso y que ahora no tienen representación. Sí, creo que Juan Requesen no podrá agradecer a Nicolás Maduro como lo ha hecho la señora Merlano la dignidad y el respeto con el que se le ha tratado porque no ha sido igual condición. Son las 5.37 minutos, hora Costa Este de los Estados Unidos, 6.37 minutos, hora en Caracas, Venezuela. Hagamos una pausa. Voy a tomarme la siguiente parte del programa para hablar de esto porque vale la pena, porque tenemos o podemos conversar brevemente también con el padre de Juan Requesen, Juan Guillermo Requesen, sobre estas declaraciones de la señora Merlano el día de hoy en comparación, en relación a los presos venezolanos. Hay algo que me queda pendiente con nuestro invitado que sigue acompañándome aquí con Zahir Mundarain, que tiene que ver con... ¿Repetiste en algún momento? Aquí hay una trama, aquí hay algo detrás, esto va para atacar a la institucionalidad colombiana. Bueno, primero por la ausencia de reconocimiento que tiene Maduro de toda la institucionalidad colombiana. Esto es un tema de principios, Idaña, y yo lo he venido pregonando en otros espacios. Por principios no se puede tener una relación diplomática con quien violenta derechos fundamentales y hace huir masivamente a los venezolanos de su territorio. Y quiero hacer una precisión muy importante y que debe ser tomada en cuenta desde el punto de vista jurídico. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, igual que la interamericana, dice que si un país está procesando a alguien y tiene noticias de un hecho de corrupción que ha ocurrido en otro, debe hacer una transmisión privada de información. Se llama transmisión voluntaria de información. Y eso es de manera privada para que el otro Estado haga uso de la información si le conviene, pero no hacer uso propagandístico de eso que no sabemos si es verdad o es mentira, no podemos pasar a opinar al respecto. Pero hacerlo público constituye un atentado a la institucionalidad y la violación de todo el ordenamiento jurídico en esa materia. Eso se hace a través de una nota y se envía la información y se dice, si usted tiene interés en la información, está a su disposición, pero no de esa manera. Ahí lo que hay esencialmente es una manipulación de un régimen que se encuentra, de alguna manera, desde el punto de vista interesado, acorralado y que demuestra su talante criminal. El talante de dejar morir de hambre presos, torturar, asesinar, pero ponerle en bandeja de plata la posibilidad de alguien de vulnerar la institucionalidad colombiana y acusar a diestra y siniestra a través de un guión, que es esencialmente lo que se le hace en estos casos a los detenidos. Zahir Mundaraí, abogado penalista y asesor de la Embajada de Venezuela en Colombia. Gracias, Zahir, por estar aquí.